Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los videos de ex pareja, segunda quincena de agosto te tocó a vos Piscis, vamos a preguntarle al Tarot que siente, que piensa y que da al respecto a tu ex, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos para esta quincena, a ver que energía, que vibración hay, ¿sí? Incorporamos nuevo deck, arcángeles y vamos a sacar ahora las cartas de mi primer deck, que son las de Marsella, los arcanos mayores que reemplazan a los arcanos mayores egipcios que veníamos utilizando antes, las mandamos a hacer Noni un tiempito, completamos con Rider White, Rosa Cruz, sacamos a Yosen de Norman y vas a tener la gema de esta quincena, así que mucha, mucha data Piscis, vamos a empezar, me encanta porque es mi signo, así que toda, toda la mejor onda, vamos a ver que onda, que siente, que piensa y que da al respecto, ok, desplegamos con Rider White, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, o cuando hago los streaming, no te los pierdas, están re divertidos, activa la campanita de YouTube, te avisa cuando estoy online, compartir algún amigo o amiga que también esté necesitando esta lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, si querés una lectura privada, puedes ingresar a mi página web www.supernova-delmediotarot.com qué siente, qué piensa, qué piensa, qué hará al respecto, bueno, muy bien, vamos a sacar los otros oráculos, Lenorma, los peces, acá está tu carta Piscis, vamos a sacar Oshosen, darse cuenta, sacamos para tu quincena, tu arcángel, nuevo deck que vamos a incorporar a las lecturas, me vinieron pidiendo muchísimo este deck, y bueno, como lo tenía, y la verdad que es, wow, súper, súper, súper inspirador, y además te da mucha data, y tenés una conexión con tu guía, de esta quincena, así que vamos a ver, te salió Raciel, Arcángel Raciel, ok, vamos acá, y tu gema, o bolita azul, número 16, gema de agua, fuertemente agregado, escorpio, escorpio, esta es de la posición, de yoga, meditación, elongación, y este es el chakra a trabajar, la bolita azul, gema de agua, si la tenés, usa la de amuleto a full, bueno, mirad que hermosa lectura, ok, Piscis, vamos a empezar, primero diciéndote los signos fuertemente involucrados, ¿sí? muchos signos de fuego, estoy viendo, podemos hablar de Aries, Sagitario, escorpio, Piscis, signos de tierra, podríamos estar viendo, Tauro, Virgo, ¿sí? estos serían los signos, igualmente con que seas, Pisilla, esta lectura es Libra, Libra también, esta lectura es para vos, ¿sí? vamos a empezar, en cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor del loco, acompañado del 8 de copas, la justicia invertida, y el caballo de copas, bueno, las copas en el tarot, son los sentimientos, las emociones, el amor, y, esta carta lo dice todo, es un corazón, que sigue latiendo por vos, sigue teniendo el amor, y el sentimiento, que tuvo en su momento, se ve que acá hubo algo, súper, súper fuerte, esta carta, es muy gráfica, me muestra sobre, una persona, que se aleja, de los sentimientos, aún teniéndolos, ¿sí? aún estando involucrado, involucrado, sentimentalmente, esta persona, se aleja de ellos, ¿sí? y, vemos que, claramente, no hay justicia, en su vida, si aún, no vuelven a conectar, yo creo que es un anhelo, muy profundo, y que esta quincena, realmente, esta persona, lo está sintiendo así, está sintiendo la lejanía, está sintiendo el corte, ¿sí? Si hace poco, que te separaste, yo creo que esta persona, está muy, muy dolida, y muy pronto, se va, a aparecer, no creo que sea, algo muy momentáneo, es algo momentáneo, perdón, si hace mucho, que te separaste, yo diría, de seis meses, para arriba, vemos que, esta persona, tomó la decisión, de alejarse, porque claramente, ya no encontró, solución, si, vemos una persona, que se va, ya sin, tener ninguna, carta, bien, para jugar, veo que, bueno, claramente, se ve dolor, es una lectura, que tiene dolor, pero más que nada, anhelo, pensar, la, porque, en el área, de los pensamientos, me sale, la reina de copas, el mago, el siete de oros invertido, te extraña muchísimo, piensa, en la, comodidad, que tenía a tu lado, en cómo, tenían todo, en cómo, lograron todo, y las cosas, que lograron, y proyectos, que llevaron juntos, pero que bueno, claramente, no se pudieron sostener, en el tiempo, vemos que es una persona, que está, en este momento, muy cerrada, mentalmente, con su historia, mental, y su proyección, y su perspectiva, de lo que pasó, sin poder, abrirse, a, tu perspectiva, quizás, que bueno, eso es lo, lo mejor, poder entender, que las cosas, quizás, se vieron de maneras, diferentes, y bueno, claramente, al salirme la reina, de copas, es que su corazón, sigue diciendo, tu nombre, está tu nombre, y bueno, eso hace, que esta persona, a la vez, no pueda dejar, de sentir dolor, si, o aflicción, super claro, se ve, que es una persona, que sigue involucrada, muy fuertemente, del corazón, y que te extraña, te piensa, recuerda, lo material, lo que tenían, la relación, materializada, en sí, muchas cartas, de extrañar, después, me hace la templanza, invertida, Virgo, perdón, bueno, Pisces, pero se ve, que es con Virgo, el tema, porque, se te escapó, de la boca, es, lo que están diciendo, los guías, claramente, canalicé ese signo, así que bueno, no sé si tenés, algo que ver, si conoces, alguien de ese signo, bueno, date cuenta, que hay, mucho relacionado, para vos, acciones, a futuro, Pisces, vamos a dejar, acá, la enorme, bien, me sale, la torre, y el diablo, que son cartas, recontra fuertes, en el tarot, los arcanos mayores, dan un mensaje, muy puntual, entonces, quiero empezar, por estas dos cartas, que salieron, en las acciones, las otras invertidas, y el, nueve de bastos, Pisces, te extraña, pero siempre está, a un paso, de comunicarse, algo pasa, siempre, no se anima, y no se, no tiene, la suficiente, voluntad, no junto a coraje, algo pasa, que cuando está, por comunicarse, queda truncado, la comunicación, puede ser, que se le vengan, pensamientos, que realmente, le traigan dolor, o tristeza, o bronca, y eso es lo que, lo anula, pero al salirme, la torre, y el diablo, yo creo que esta persona, es consciente, que lo de ustedes, terminó, más que nada, para los que tienen, relación, de hace mucho tiempo, que ya se separaron, si, es consciente, de que las cosas, ya, no dan para más, pero igualmente, sigue, pensando, y sigue, queriendo, un futuro, no, que, sea con vos, contigo, está claro, sabe, que la estructura, que tenía, se derrumbó, que quedó, destrozada, pero igualmente, sigue pendiente, sigue cayendo, sigue estando, en esa caída, en esa destrucción, sigue estando, dentro de eso, porque, es como que, dentro, de esta persona, no, no, hizo el quiebre, total, aún no, y esta carta, me lo confirma, porque habla sobre, los deseos, y las pasiones, que tiene hacia vos, de como, tiene una conexión, también, muy íntima, así que, Pisces, creo que, bueno, se ve, que esta persona, tiene muchas ganas, de comunicarse, pero todavía, no se anima, y todavía, hay cosas, que, están dando vuelta, que quizás, vos ya, recontra, pasaste página, pero esta persona, sigue dando, la importancia, a problemas, que tuvieron, en el pasado, si, los peces, le norman, bueno, una lectura, muy, muy, sin agua, una lectura, muy conectada, con los sentimientos, con las emociones, con ir adelante, conseguir el camino, conseguir, el, hacia adelante, eh, creo que, el, el, cauce, acá, es, más que nada, la, la liberación, y, poder, sanar, situaciones, que ya quedaron, completamente, en el pasado, si, y la carta, yo sé, darse cuenta, bueno, es una carta, recontra espiritual, es un arcano mayor, habla mucho, sobre, salir, de esa burbuja, salir, de esa, de esa, idea, súper, súper, cerrada, que, claramente, todo fue, un 50 y 50, acá, nadie tuvo, más culpa, que la otra persona, sino, que bueno, no pudieron, comprenderse, sí, así, que, darse cuenta, cuál es la situación, vivida, hacer introspección, sobre eso, y, claramente, eso nos va a dar libertad, nos va a dar un pensamiento, más tranquilo, y vamos a poder dormir de noche, seguro, con resumen, que te digo, Pisces, tiene sentimientos, tiene pensamientos, pero aún, no se anima a expresarlos, así que, a tener paciencia, vamos a ver, Pisces, que dice, la lectura de la quincena que viene, que ya sería, septiembre, si todavía no te suscribiste, hace la hora, activa la campanita, dame tu apoyo, con tu like, dejame un comentario, si estás conectando, con esta lectura, si estás pasando, por esta situación, dejame decirte también, que si hace poco, te separaste, yo creo que vas a tener conexión, muy pronto, hay muchas cartas, que me hablan sobre eso, si, te mando un beso enorme, Pisces, y nos vemos, en el próximo video, de Ex pareja, segunda quincena de agosto, hasta luego,